Sexo, sexual, 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 Pero me falta reírme a mí Fíjate lo que te digo, es curioso, ¿eh? Pero yo hago reír a mucha gente Pero a mí, ¿quién me hace reír? Y muchas veces me falta eso Come here Ese es el ángel de la independencia Y ni siquiera sus alas vuelan tan alto Como lo alto que me hiciste volar Antes de dejarme caer Esa es la palma de reforma Y ni siquiera ella es tan abundante Como el futuro que me hiciste creer que teníamos Él es Cristóbal Colón Ni siquiera él fue tan violento como tú Cuando me dijiste que ya no me querías Que ni siquiera esa fuente Moja tanto, en tanta abundancia Como las lágrimas Que tú me hiciste derramar Pero no pasa nada, tío Hostia, estamos vivos Vivos, veloces, fugaces Como la velocidad a la que yo huyo De tus mentiras My TV es morra My TV es morra Your time is over, Prime Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Oye, Josh, ¿no quieres jugar baloncés? No, no, no No puedo creerlo ¿Qué es esto? Mamá, Josh está vestido como piranxi ¡Vamos! Lo quiero a él Quiero dominarlo Hacer lo mío Aunque luego me aburra y me estorbe Y llegue a odiarlo No, ni verga ¡Sállate! ¡Mi verga, güey! Pues demuéstrame una vez tu poder satánico No me estén gritando la pucha madre ¿Y qué? ¿Es bueno? ¿Que sí es bueno? ¿Sabes lo que significa D.K.? ¿Doki Kong? Drift King, el rey ¿Drift? Sí ¿A qué te refieres con Drift? ¿Ya lo entendiste, Sean? Mirad esto, amigos Esto lo podéis conseguir vosotros también Con esfuerzo y dedicación Pero sabes lo que no conseguiréis El amor de ella Pone darte cerca y wait Pulpunding my care What is made of police dance Rancing up to the air Hapa came in the distance Ay, chau, ay, chimi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Teddy! ¡Habó el corte de bus! ¡Eloise! ¡Rubre! ¡Oh! Señor, es que quiero comprarle un sostén a mi prima, pero no entiendo porqué este cuesta más caro. Es que lo que pasa es que este tiene más esponja que este de acá. Entonces no tiene nada. Oye, es verdad, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Pues no entiendo. ¿Cuál es la diferencia? Es que lo que pasa es que cuando vos te lo pones el sostén, la esponja queda abajo y tu teta se queda arriba y eso hace que te veas más de tono. ¡Hija de pu-! de la esponja de la esponja de la esponja de la esponja ¡Mmm, yeah! ¡Suscríbete! 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 ¡Los amo! ¡Suscríbete! ¡Eh morro! ¿Quieres drogas? ¡Suscríbete al canal! 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 Noong sumabak na sa kursong hindi pamilyar sa sinumang marines, doon nagsimula ang problema. Sinubukan ang isa pa. Sumubok ulit sa pangatlong ulit. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!